Hola a todos, acá estamos en un nuevo vídeo de Cooking Simbolito y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like No puedo perder absolutamente nada de tiempo porque el otro día dejamos con que teníamos tres recetas por hacer Dos de ellas nuevas, aunque la misma, pero bueno, a ver, necesito añadir 1300 a una olla Una que esté limpia, por favor, creo que esta 1300, aunque de aquí podemos sacar para dos platos quizás Así que vamos a ver si lo conseguimos, 1300, oh dios mío que no llego a esto Tenemos que estar atentos, ahí, vale, tenemos 1300 en una olla ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos por aquí? Agua, sal 10, pimienta negra 10, oh dios mío, es que me da miedo realmente Porque es la primera vez que tengo tantas recetas por hacer y estoy asustadita, la verdad Quiero hacerlas bien, quiero, no sé, es el primer reto fuerte que me dan Y pues no quiero defraudar a los clientes, ni a mí misma tampoco, ni a vosotros Pechuga de pato, 560 de pechuga de pato, ¿dónde está la pechuga de pato? Nunca había cocinado yo pechuga de pato, aquí no, imagino que sea esto, pechuga de pato 280 ponía, 560, o sea, tengo que poner dos, pero ¿dónde pongo la pechuga de pato? ¿Dentro? ¿Dentro? Pechuga de pato, zanahoria, pues nada, la tendré que poner dentro de aquí, ¿no? Imagino, es que no sé, es la primera vez que lo hago, repito, se tendrá que cocer aquí dentro Así que ponemos pechuga de pato y pechuga de pato por aquí Zanahoria 70 y cebolla 120, zanahoria 70 que es una zanahoria La ponemos por aquí, no sé, a mí esto me resulta bastante raro Y 120 de cebolla, no sé por qué creo que la voy a liar y mucho en esto, ¿eh? Pero bueno, lo voy a intentar, es la primera vez que hago esta receta y no lo sé Cuece durante 80 segundos, coge la pechuga de pato de caldo, corta las rodajas cada una Vale, y vierte 300 de líquido en un plato hondo, tal, tal, tal Vale, pero luego, entonces, voy a poner dos más Pongo dos más Ay, no lo sé, voy a intentar hacer un truco, ¿vale? Y es tratar de, aunque todo no cabe aquí, pero bueno, no importa Se va a cocer todo, se supone, o debería por lo menos Métete ahí, vale Porque como tengo que hacer dos platos iguales, a ver si lo consigo de esa manera Vierte 300 de líquido en un plato hondo y añadir la pechuga, vale, servir caliente Y luego tenemos, por otro lado, esto lo vamos a cerrar Y por otro lado tenemos este también limpio, tenemos que poner mil de caldo de pollo Vale, tenemos que comprar otro caldo de pollo porque cada uno tiene mil Oye, hoy siento que voy, vamos, a tope no, lo siguiente Comprar, y tengo que, eso, vale, eso ha sido el dinero Pensaba que me había llegado otro pedido y digo, no puede ser Por favor, necesito un poco de tranquilidad Vale, esto ya va a la basura porque me lo he terminado Y tengo que poner sal 20, pimienta negra 20 Vale, casi siempre es sal y pimienta, os dais cuenta, ¿no? Pero 20 Y tengo que fijarme en lo otro porque tampoco quiero perderlo de vista Que se haga todo bien 20 de esto también Perfecto Vamos a ponerlo por aquí ¿Y tú qué? ¿Cómo vas? Todavía le queda un poquito Luego de eso, ¿qué va? 600 de remolacha Vale, 600 de remolacha A esto le queda todavía un poco Remolacha, 600 120 ¿Cuántas remolachas eran eso? Oh, Dios mío, la he tirado fuera Pero, pero, estate quieta, Cristal Por favor, ¿por qué haces lo mismo tres veces seguidas? 400 Vale, de momento Ostras, la cebolla Mal, ¿eh? Vale, esto ya está Necesito poner Pues oye, ¿qué quiere que te diga? Esto como si estuviese lavado Para adentro 600 de remolacha Esperad un momento Necesito colocar Esto por aquí Y esto por aquí Espero que no esté cruda Ni nada por el estilo La verdad A ver, no Necesito que esté en el otro lado Una encima de otra Vale, y la tengo que cortar Coge la pechuga del plato Y córtala en rodajas de 35 Pues no sé Lo voy a intentar Pero lo veo complicado, ¿eh? Así Y así Mismamente No sé cuántas son rodajas de 35 La verdad Para qué mentirnos Así que simplemente voy a cortar Un poco el tuntún Ya sabéis que mi técnica Del corte Pues mal vamos Pero es lo que hay Luego Tengo que Coge la pechuga Vierta el líquido En un plato hondo Vale En un plato hondo Voy a Hacer así Me da igual el orden Ahora mismo ¿Qué queréis que os diga? Dios mío Esto me parece muchísimo Pero bueno Es lo que me piden Que hay dentro Es que luego En la foto realmente No parece lo mismo Si os dais cuenta Parece que hay cuatro trocitos Y ya está Yo tengo que poner aquí Un montón de trozos Pero bueno Esto por aquí Y el caldo ¿Cuánto caldo tengo que añadir? 300 ¿Y cuánto hay hechos? Porque la verdad es que No lo sé Ostras Deberíamos de haberlo Revuelto La verdad es que no lo sé Pero bueno Voy a revolverlo Porque obviamente El caldo así Está un poco raro A ver Hago así Esto va a ser La primera vez que hago este plato Me da igual ahora mismo Que se caiga al suelo Y va a ser Un auténtico desastre ¿Por qué se me ha puesto esto por aquí? A ver 300 ¿Eh? ¿Ya? No sé si he puesto 300 Pero esto por favor Al plato Y esto tiene un color muy malo Esto no creo que sea lo que me han pedido La verdad ¿Para qué mentirnos? Se supone que es esto Ah pues mira No está tan mal O sea Es una de las peores que he hecho Pero no está tan mal Ojo al dato Que todavía vamos bien Voy a intentar recoger esto Y voy a tratar Ay Dios mío Se me cae todo el rato Paso de la vida Voy a tratar de hacer lo mismo con este A ver Giro Y a cortar pues en trocitos Pues como pueda Básicamente ¿Qué queréis que os diga? Esto La cocina dicen que es una ciencia cierta Pero para mí es un poco el tuntún Vale Necesito entonces Otro plato hondo Y ahora tengo que irme Con lo del caldo de la remolacha Que no he terminado Pero que espero que todavía me quede tiempo Porque este plato Era la primera vez que lo hacía Y claro Me ha tocado justo En el momento En el que me han tocado Un montón de platos a la vez Y pues obviamente Es estresante Y como yo todavía no controlo esto Pues Más todavía Vamos a por esto Es que ni siquiera tiene el color Que debería de tener A ver Tenemos que vertir Vale Yo no sé si estoy vertiendo Lo que es necesario Más Meno No tengo ni idea De verdad Es un desastre esto Encima se me ha caído un poco por fuera Pero bueno Vamos a poner esto por aquí Corre No Voy tarde con este No lo he conseguido No te creo A ver Quiero ver las quejas de los clientes A ver que es lo que fallo Eh No hay suficiente sal No hay suficiente pimienta Pues se supone que le había dado Demasiado ¿Ves? ¿Ves? Ya sabía yo que era demasiado Cantidad de ingredientes errónea Y la temperatura Lo único que está bien Pues vaya Voy a coger mi trofeo del otro día Que hoy creo que lo voy a perder ¡Ay! Que me piden otra vez el nuevo ¡Ay! Que lo tengo aquí en medio de hacer No pasa nada No suframos Eh... ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero por qué me están haciendo esto? Habíamos metido remolacha La cebolla la habíamos metido No, ¿verdad? Voy a meter una cebolla Ostras Que esto me da para dos platos Pero me... Me falta otro Cebolla Zanahoria Y perejil Zanahoria 70 Imagino Porque ni siquiera lo he mirado 70 Y perejil 80 Que también imagino que sea solo uno Vale Voy a hacer una cosa esta vez Voy a intentar hacerlo bien ¿Vale? Me pone que lo tengo que coser Durante 120 segundos Eh... 120 segundos Esto es Un minuto Son 60 60 80 Y 90 Vale Es que siempre pienso que lo voy a hacer mal No sé por qué Así que vamos a coserlo Durante ese tiempo Luego dejamos unos segundos Y listo Y me queda ¡Oh Dios mío! Por aquí tenemos otra pantalla Eh... La sopa de tomate Caldo de pollo 700 Tengo que comprar otro caldo de pollo Porque lo que hay ahí no me junta Y ahora mismo no quiero liarme más todavía Caldo de pollo A ver Caldo de pollo Compramos otro He dicho caldo de pollo Compramos otro 700 Aquí dentro Esta receta ya me la conozco un poco más Pero aún así estoy tan estresada Que hoy creo que nada me va a salir bien Aunque bueno No puedo quejarme de... Lo otro Porque para ser la primera vez Y habiendo tenido 30.000 cosas Pues normal que no me haya salido todo perfecto Caldo de pollo Sal 20 Vale Vamos a poner 20 de sal por aquí Qué barbaridad Vale Me voy a fijar en la parte de abajo Que es lo que hay en la olla Que luego... Vale Ahora le he puesto más sal Madre mía Me va a salir todo salado Si es que hoy no es mi día 20 de pimienta negra No, esto no es Uy, casi la lío 12 de sal A tirar esto A tirar esto porque no ha servido O sea, la he liado tanto que no puedo A ver Vamos a tratar de vaciar todo lo que tenemos por aquí Ahora mismo Este fuera Y a ver si luego me sobra o me falta Vaciamos Este también Ahí Vale, vale, vale Estoy atenta, no te preocupes Vale Esto por aquí Y qué tal esto Vale Ya estoy Tú cállete por favor Y a ti te tendré que batir Que bueno, eso está por aquí Se cae siempre Así que es lo que hay A ver Esto así Y tengo que hacer dos platos Otra vez al suelo Oh Dios mío, lo odio Pero con todas mis fuerzas Ese aparato Que es que se cae continuamente Y yo no entiendo por qué Si lo intento dejar bien A ver, no No, no, no Por aquí No vaya a ser que se caiga afuera Vale, 300 Supuestamente tengo que poner Primero que voy Que este es el que ya lleva Muy mal de tiempo ¿Verdad? Eh, sí Va con tres minutos de retraso Lo siento mucho Compañeros míos Por lo menos Buah Madre mía Esto es un desastre Temperatura y técnica perfecta Demasiado Demasiado Pero por qué demasiado Si sigo las instrucciones No lo entiendo No lo entiendo Pero me da igual Porque A tomar por saco el plato Nunca se me había roto un plato Se me queda hasta el plato De lo estresada que estoy hoy Ay, Dios mío De verdad Qué barbaridad Vale, esto por aquí Y yo la cantidad Yo no sé lo que pongo Simplemente la persona Se va a quedar más llena Que nada Pero bueno Mejor A ver, qué Sí, de sabor Ya sé que no está muy ahí ya Pero el resto de cosas Por lo menos no perder Aunque sea Vale A ver Ahora limpio el plato Porque ahora mismo no puedo Esto Eh, tenemos el caldo Pero cuánto tenemos de caldo exactamente 560 Y necesito 700 560 Vale Voy a meter todo esto aquí Y cuánto tengo Vale 740 Me ha sobrado un poco Pero no pasa nada 12 de sal Y 12 de pimienta negra Vale 12 de sal Y 12 de pimienta negra Tengo que limpiar Tengo que arreglar el plato Dios mío Qué estrés A ver Tengo que mirar Lo que estoy poniendo 12 13 de sal Me cachis Pero por qué te pones uno más Dios mío Es que no me sale nada recto ¿O yo qué? Qué barbaridad A ver 9, 10 11 Y 12 Vale 12 de pimienta Por lo menos picante No va a estar Pimienta de cayena 6 Esto de por aquí A ver Es que no quiero confundirme Tampoco de lugar Porque capaz soy De echarle a lo otro A ver Tú por aquí Por favor Pimienta de cayena en polvo Vale Ahora Tomates 960 Y 120 De cebolla Voy a coger La cebolla Y tomate Si no me equivoco Eran 8 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Pero no haberme equivocado ¿Cuánto hay de tomate? 960 Igualmente puedo quitarlos Así que no pasa nada Pero sí, está bien Y cuesta durante 60 segundos Vale Voy a poner esto por aquí Un minuto A la Q Siempre intento dar aquí Con la flecha Pero no sirve Vale Y esto por aquí Perfecto En cuanto suene Tendríamos que quitar eso Esto lo voy a quitar ya Porque no me ha servido de mucho La verdad Y para que me den malas puntuaciones Pues prefiero quitarlo Esto también tiene cositas Así que también lo quitamos Y me gustaría aprovechar Estos 60 segundos Que bueno Ya serán menos los que me queden Pues para limpiar un poco la cocina Porque está hecha Un verdadero desastre Con el plato por el suelo Con todo esto manchado Uy Que tiro esto Yo ya no sé de verdad Que hacer A ver Por aquí por favor No Quiero limpiar esto A ver Oh Dios mío Lo he destrozado todo Pero por lo menos está limpio ¿Está limpio o no está limpio? Yo diría que sí Vale Esto por aquí Y vamos a intentar organizar esto Pues de la mejor manera que podamos A ver Esto por aquí Tú Aquí Que ya están otra vez Esparciéndose por todos lados Las especias estas Y no me gusta la idea A ver Tú por aquí Pimienta Y la sal Todas juntitas Vale No quiero que siga sonando Así que lo cojo Y esto pues ya estaría Otra vez El cachivache este No hay que añadirle No la sal y eso Ya se lo añadí yo Vale Es que no sé Ahora me preocupa siempre Que se me olvide poner sal O cosas de esas Vale Ya está Por favor No Cáete Si total Estás todo el día en el suelo Añadir crema agria 150 96 Y 66 Pues no sé cuánto va a ser No Ni se te ocurra Era en este 96 Vale A la basura Ya estamos acabando Con todas las existencias De las cosas que tenemos 96 Y esto pues quizás Un poquito menos De todo lo que hay A ver Mixtura Pues no lo sé Mira Total Sé que todavía No era necesario Poner mucho más Pero ahí está Y luego El plato Por favor No te caigas otra vez No quiero más líos En la cocina hoy Y esto por aquí 300 Vale Nos hemos pasado otra vez Pero bueno ¿Qué es lo que digo? Que más vale que en el plato Haya suficiente Hoy no hay más pedido Pues menos mal Porque vamos La que más he hecho hoy Es pequeña A ver Soma Si quedaban 30 segundos Madre mía Yo con esto no puedo sola Yo necesito a un ayudante Porque de verdad Que con todo esto Mira La sopa de tomate Es el mejor plato Que he hecho hoy Que barbaridad Cantidad de ingredientes Errónea Ya ya Porque he puesto un poco mal De la sour cream Y ese tipo de cosas Pero bueno Los sabores y la temperatura Estaban perfectos Algo es algo Y yo ya tengo 928 monedas Vale A ver ¿Cómo podemos recoger esto? Cuidado Y os lo digo también A vosotros como consejo ¿Vale? Si alguna vez Se os cae un plato Un vaso Cualquier cosa así De cristal al suelo Que os podéis hacer daño Mucho cuidado A la hora de recogerlo Que si lo hacéis con un cepillo Y un recogedor Mucho mejor Tratad de no utilizar las manos Y si lo usáis Pues cubrirla con un guante O con una bolsa Algo que Bueno una bolsa Tampoco es que sea De mucha ayuda Porque el cristal Traspasa y te puede pinchar igual Pero vaya Que tengáis mucho cuidado Porque luego las heriditas Que se os hace Por cortaros con este tipo de cosas Son las peores Y las que más duelen Y eso que parece una tontería La verdad Pero las heridas más chiquititas Duelen un montón Y sobre todo Si son en la mano Que la mano la usas Para todo prácticamente Pues estás todo el día Luego súper incómodo Así que mucho cuidadito Consejo de cristal A ver por favor ¿Me puedes hacer el gran favor De quedarte ahí? Es que no creo Que cueste tanto Hijo de mi alma Vale Ya tenemos todo esto La verdad es que hoy No estoy para hacer más recetas Pero si lo que quiero mirar Ay mirad El trofeo de dos estrellas de fama Y cuando sean cinco ¿Qué? Estará hasta aquí Por lo menos ¿No? Pero bueno Hoy lo que quiero mirar Es un poco Las recetas ¿Vale? Quiero ver Qué tipo de recetas Más podemos comprar Tengo 58 puntos Algo que no sea Muy complicado Hombre Este parece bonito ¿No? Mirad el limoncito Y todo Qué bien está cortado Me gusta Me gusta esta receta Me la voy a comprar Vale Ya tenemos esa Y ¿Qué más podemos comprar? Una hamburguesa Ay Quiero Quiero Bien Tenemos una hamburguesa Ay Qué felicidad Puede parecer una tontería Pero me hace muy feliz Tener la hamburguesa Y cortar las papas Así Esto va a ser un suplicio No quiero este plato En mi vida Y luego este Hombre El gazpacho Podemos también intentarlo ¿No? Y ya solo nos quedan 10 Que podemos hacer esto Es que me gusta tener recetas nuevas Para que esto no se vuelva Siempre siendo lo mismo Así que de momento Bastante bien Oh mirad Ya tengo guantes de cocina Analizador de platos Y todo esto Es lo que voy consiguiendo A medida que voy avanzando Y el ministro de orden Tengo más niveles No Punto de habilidad 0 Vale Pues nada ¿Cuánto me queda por aquí? Me quedan 3 minutos Pero yo creo que por hoy Es suficiente Creo que tendremos que ahorrar Porque dentro de poco A ver Vamos a tirar todo esto Porque yo creo que no se puede reutilizar Aunque no lo tengo muy claro Pero bueno Creo que dentro de poco Tendremos que cambiar esto Porque no sé Se ve cada vez peor Pero no sé hasta qué punto Podemos dejarlo Y retrasarlo Porque a lo mejor Cuanto más tarde lo hagamos Más nos cobran No lo sé No lo sé Pero yo quiero tener El mayor dinero posible Para que no se me líe Vamos a dejar las cosas Bien puestitas Y bueno Lo que digo Por hoy ya no más recetas Creo que me he estresado Ya lo suficiente Y no ha estado nada mal Aunque la hemos liado un poco Por lo menos No ha estado 100% malo De los platos Y todo eso Aunque bueno 3 estrellas Para mí es un poco bajito En cuanto a mis platos Que yo los hago Con toda mi buena intención Pero Seguiremos avanzando Y seguiremos Ganando Más habilidades Y probablemente Más experiencia Ya tenemos Más cositas por aquí ¿Qué hay? Orégano Perejil Y cebolleta Perfecto Y por aquí tenemos también ¡Oh! ¡Cuántas cosas! Pan para la hamburguesa Probablemente ¿Esto qué? Remolacha Pimientos rojos Cebollas Ajos Pan de hamburguesa ¡Ah! El pan de hamburguesa es este Pues este será para otra cosa ¡Qué guay! Tenemos un montón de cosas Y pepino Me encanta Y calabaza Oh Dios mío Esto va a estar muy guay Cuando tengamos muchas recetas Pero de una en una Por favor No es necesario Que me vuelvan loca Con tantas Así que nada Por aquí lo dejamos hoy Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós!